Ahora, es muy importante que la aplicación de los modelos no sea una cosa mecánica, ¿verdad? Que ustedes tengan en cuenta la cuestión de la redacción más allá de lo que el modelo propone y puedan enriquecer esa redacción. Y también adaptar el modelo, la reacción del modelo a su tema, ¿no? No es algo mecánico. Y que además comprendan todos los elementos, qué se pide, por qué se pide y todas las cosas que están haciendo. Cuando planteo el problema, qué cosa significa, ¿verdad? Cuando estoy formulando mi sistema de objetivos, porque es un sistema de objetivos, el objetivo general, como los objetivos específicos, ¿verdad? En la medida en que se van cumpliendo, se van realizando, me van acercando de forma paulatina al objetivo general. Y cuando ya yo los tengo todos, ya yo estoy listo para cumplir lo que dice mi objetivo general. Todos esos elementos, la delimitación, qué significa delimitar, qué significa que mi investigación en la delimitación sustantiva y científica, ¿verdad? No va a salir de los límites de determinado universo temático, de contenido. Todo eso hace falta entenderlo bien. La armonía y la correspondencia que tiene que haber entre mi tema, mi problema formulado y mi objetivo general. ¿Cómo los tres, en sus diferentes niveles, tienen que hablar de lo mismo? Todo eso es importante que ustedes lo tengan claro en este trabajo que están haciendo, que es el primero. Pero además de eso, la situación problemática, ¿verdad? Cuando yo digo situación problemática, estoy hablando de ese problema de desconocimiento que yo quiero solucionar a través de la investigación. Entonces, ahí, en esa reacción, ¿verdad? Está, ¿cuál es el problema? ¿Por qué este problema se genera? ¿Cuáles son sus causas? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Por qué es importante que esta investigación se realice? Esa es la situación problemática. Entonces, es importante. ¿Y se dice que va a ser el pelo? Sí, es importante que todas estas cosas las tengamos claras. Muy, muy importante que tengamos claras todas estas cosas. Para que no se convierta el trabajo con los modelos en algo mecánico. Y entonces, en vez de ayudar, lo que hace es perjudicar porque usted sencillamente, mecánicamente, copia el modelo y no entiende nada de lo que está haciendo. Eso no debe ser. Y eso tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con ustedes. A la hora de sentarse a escribir, comprendan qué es lo que están haciendo, cada elemento, todas estas cosas. ¿Está claro todo esto que he explicado? ¿Hola? Sí, dicen. Dicen, para los que ya teníamos como que ya desarrollados, solo traspasamos, digamos, al modelo que usted le envió, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda con lo que expliqué, vamos a entrar primero al perfil. Para ir por parte. Esta clase va a estar también, o sea, va a estar normalmente donde corresponde por día, pero va a estar también en el examen como la explicación del examen. Ahí donde dice clase en la que se explica el examen, ahí va a estar. Bueno, nosotros tenemos aquí, en verde, se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Hola. Sí, licencia. Ya. Bueno, aquí están los elementos que van al examen. Prácticamente todo el planteamiento del problema, menos la justificación, que sería lo último, lo último que nos queda del planteamiento del problema, y que después lo vamos a desarrollar. Ahora. A ver, que había un gato aquí hablándome del mouse. Que ya una vez me lo partieron. Bueno, además de eso, ¿qué tenemos nosotros? No la idea de defender, porque la idea de defender, bueno, la hicimos, pero para adelantar. Nosotros tenemos entonces, además de eso, los anexos, que serían el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Ese es el contenido del parcial. Ahora, el parcial abre, abrió hoy jueves 15 a las 12 de la noche, a las 0 horas, y va a cerrar el lunes 19 a las 23 y 59. O sea, van a tener el jueves completo, el viernes completo, el sábado completo, el domingo completo, y prácticamente el lunes completo. Porque lo que falta es un minuto para que se acabe el lunes, cuando ustedes tienen que entregar. No esperen a ese último minuto. Porque después me están llamando, profe, se me cerró, no sé qué, y han tenido cuatro días. ¿Verdad? Prácticamente cinco días. Entonces, toda la explicación del examen se realizará hoy, que es lo que estamos haciendo. Y ese examen es obligatorio presentarlo en el documento que está en la tarea de examen. Copiar ahí. Entonces, si ya no hay duda con el contenido del examen, que está aquí, ¿verdad? Aquí lo tienen también, elementos en perfil que se han evaluado, planteamiento en problemas, temas, situación problemáticas, la formulación del problema, el sistema de objetivos con su objetivo general y objetivo específico, la delimitación en sus tres niveles, espacial, temporal y sustantiva científica, y en los anexos, que incluso podemos poner aquí, evidencias del proceso de investigación, porque así está en el examen. El árbol de problemas y las preguntas de investigación. Muy bien. Listo. No hay duda con esto. Nos vamos entonces a la plataforma para que veamos todo ahí. Ahí está. Vamos entonces a entrar. Y estamos directamente en la burbuja de los exámenes. Recuerden, los exámenes siempre están en la burbuja. La clase normalmente va a estar, ¿verdad? Aquí. En la unidad 3. Y va a estar también aquí en el examen. Ahora, miren. Cuando usted abre, lo primero que se encuentra aquí, primer examen parcial, consigna o instructivo. Bien. Elabore el avance del perfil de la investigación en el modelo UOL que se adjunta. ¿Cuál es el avance? El que ya hemos fijado. Puede entregar el documento tanto en Word como en PDF. Si usted quiere convertirlo a Word, lo entregué en Word. Si quiere convertirlo a PDF, lo entregué en PDF porque él está. Eso lo voy a revisar ahora. Mientras estamos explicando. Él está habilitado para los dos. Para los dos formatos. Para los dos formatos. Dígame. ¿De cuánto tiempo es el examen? ¿Cómo de cuánto tiempo, hija? ¿Tú acabas de entrar ahora? No, me recuerdo. O yo he estado hablando por gusto todo este tiempo desde que comenzamos la clase. Eh, hijita. ¿Tú entraste hoy en este momento? En el licenciado. Ya. O sea, el examen abre hoy 15 y cierra el lunes. Tienen esos días para entregarlo todo. No es un examen en línea. Es una tarea. ¿Está bien? ¿Hola? ¿Ya? ¿Está claro? No, no hay por qué. Vamos a revisar lo de los documentos. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a poner ahora mismo. Archivos de documentos. Y ahí vamos a poner PDF. Y también vamos a poner los dos Word. Ya. Perfecto. Entonces tenemos PDF y Word. No va a haber problema a la hora de que ustedes presenten esto. Ya voy a tener que cambiar la mesa de aquí. Porque el sol ya ha cambiado de posición y la tierra. Y entonces da la luz aquí. Da el sol acá. Estoy pensando ir a moverme hacia atrás, hacia atrás, hacia abajo. Perfecto. Entonces ya. Ya está. Clarito de que Word o PDF. Ya. Entonces, bueno, entregar en Word y PDF. Y la entrega se debe hacer en plataforma. No recibo el documento por WhatsApp ni nada por el estilo. En plataforma. ¿Qué es lo que está establecido? ¿Qué es lo único que tiene valor? Desde el punto de vista. Desde el punto de vista académico. O sea. El documento de Word está adjunto en la tarea. Cuando se le abre. Entonces usted tiene que abrirlo. Vamos a hacer. Tiene que abrirlo y sacar el documento. Descargar el documento. Pegarlo. Y volverlo a subir. Aquí va a estar la clase en la cual se encuentra la explicación del examen. Que es esta clase. Y aquí tienen. Le he puesto una carpeta. Aunque ustedes tienen todo esto. Los documentos. Con el planteamiento del problema. La situación problemática. El sistema objetivo. La delimitación. Y el planteamiento del problema con todos los elementos. Aquí están. Y la guía, ¿no? Para la reacción de la situación problemática. Si necesitan eso para trabajar. Pues bueno. Aquí lo tienen todo. Pero bueno. Yo pienso que ya ustedes. Han. Han. Hecho el trabajo. ¿No? No van a hacerlo en este momento. Pero de todas maneras. Ahí están los documentos. Y aquí está la rúbrica. Que es un documento. Que ustedes no tienen que escribir nada ahí. Pero que un poco les muestra. Los elementos que ustedes tienen que entregar. Y. Cómo. Cómo tienen. Cómo se realizará la evaluación. De acuerdo a los elementos. Si escribe. Si pone todo. Si falta un poco. Si. Así. Para que tenga una idea. De cómo. Quedaría su evaluación. Bueno. Vamos a entrar aquí. Para sacar el documento. Descargarlo. Y vamos a abrirlo. Para que. Nos quede la explicación clarita. Muy bien. Listo. Aquí está el documento. Este es. El. El examen. ¿Verdad? Investigación 1. ¿Se ve? No se ve. ¿Verdad? No, no se realiza. Ya. Ahora lo van a ver. Ahora sí, ¿verdad? Pregunto. Perfecto. Listo. Tiene el logotipo de la U. Siempre lo va a tener. Investigación 1. Grupo E. Lunes y jueves. De 9. A 11 de la mañana. Van a colocar aquí. Su nombre y apellido. ¿Verdad? Y. Bueno. Evaluación parcial 1. Planteamiento del problema. Árbol de problemas. Y preguntas de investigación. Entonces. Tendría aquí. Elementos del perfil de la investigación. Aquí no hay que escribir nada. Y aquí en el planteamiento del problema. Ustedes entonces abren. ¿Verdad? Y van a pegar. Su planteamiento del problema. Ya este documento tiene su formato. Va a quedar todo. Bien estructurado. Ponen su planteamiento del problema. Ponen su tema. ¿Verdad? Su tema. Y así. Toda la. Todo su documento. Así todo el material. Lo que ya trabaja. Objetivo general. Específico. La delimitación. Con sus tres niveles. Y después tienen. Aquí en anexos. Evidencia de proceso de investigación. Esto está así. Como que casi en el medio. La hoja. Y aquí ya. Su árbol de problemas. Van a pegar su árbol de problemas. Y después. Su pregunta de investigación. Van a colocar su pregunta principal. Y sus preguntas complementarias. ¿Alguna duda? Lo que tienen que hacer. Es de su documento. ¿Verdad? De su documento. Pegar. Lo que corresponde. En cada una de las. De las partes. ¿Está bien? Está bien. Que eso. Que claro. Que eso además. Es una. Hermenéutica. Pero fácil. Clara. No. No. No van a tener problema con eso. Miremos. A ver. Fíjense. Vamos a hacer una cosa. 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 Miren, aquí está la evaluación y aquí está el modelo que tiene el planteamiento del problema. Yo voy a abrirlo aquí para que vean, hasta esto les voy a hacer para que vean qué sencillo. Tengo aquí, ya. Vengo acá, bajo, abro y ya coloco aquí mi planteamiento del problema. Y me lo copia con mis notas al pie y todo. Planteamiento del problema. Dicen esas notas al pie, depende de uno o uno. De cada cual, depende de cada cual. Depende de cada cual. O sea, pero no es necesario hacerlo, digamos. Bueno, yo no sé, yo creo que sí, que hay que explicar cuál es el qué cosa es tu tema, ¿no? Que es lo que generalmente se explica, como está en este, ¿verdad? Tu estudio exploratorio, eso es importante. Esta nota del estudio exploratorio, yo creo que todo el mundo tiene que mantenerla, como dije. Y aquí ella habla de economía espacial y explica qué es economía espacial. Igual, si tú estás hablando de criptomonedas, explicas qué son las criptomonedas. De una forma rápida, ¿no? Ya no voy a repetir lo que tantas veces he dicho. De verdad, no voy a repetir lo que tantas veces he dicho porque ya estoy cansado de hacerlo. Y no es porque, no es que no deba cansarme, pero ya cuando se empieza a preguntar lo mismo, lo mismo que uno ha desarrollado tanto, se cansa uno. Ya, entonces, es muy sencillo, es realmente muy sencillo, si ustedes han hecho el trabajo. Si ustedes han hecho el trabajo, es copiar y pegar nomás. Copié aquí el tema. Yo recomiendo que aunque sea más despacito, peguen elemento por elemento. Para evitar que se desconfigure el documento, que se cambien las letras y todo eso, ¿eh? Miren qué bien va quedando. Planteamiento del problema. Aquí, este, si les pasa esto, ustedes lo ponen aquí nomás, ¿eh? Que esos detallitos pueden ocurrir. Ahí nomás lo ponen. Esto yo creo que ustedes saben hacerlo. ¿Ya? Ya está tema. Entonces, la situación problemática. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo hagan así como les estoy diciendo. Vayan haciéndolos todos, ¿no? Uno por uno para evitar que... Que se desconfigure. Ya tengo copiada la situación problemática. Voy a pegar aquí. ¿Ven? Ahí está. Con sus citas y todo. Y sus notas al pie. Pero cuando usted hace esto, se copia todo. Yo creo que con esto, con este ejemplo, ya basta, ¿no? Ahí está, miren. Fíjense qué bonito queda. Vamos a reducir el tamaño. Para poder verlo, ¿eh? Bien. Aquí tiene que ver si no le cabe. Aquí tiene que ver si no le cabe. Ahí está. Ahí está. Por eso les digo que no es mecánico esto. Fíjense que ocupo todo aquí. El planteamiento problema es la primera hoja. Hay un bichito por aquí. Tema, situación problemática. Cuiden siempre que suscita de más de 40 palabras tenga la sangría correcta, todo, ¿no? Igual aquí, ¿ves? Esto, de acuerdo a la norma de la NUR, debe entrar aquí recto. No hay sangría. Solo un es el espacio normal aquí entre la viñeta y el inicio, ¿no? De la oración. Ya. Esto no le debe quedar así. Usted, si le pasa eso, tiene que bajar acá. Y poner entonces su formulación de problema aquí. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video Que no les vaya a quedar así amarillo y verde Fíjense todito Cómo va quedando de bien configuradito Y lo que te va a generar Y sus tres objetivos específicos Numerados El 1, el 2 y el 3 Ahí está Y su delimitación En sus tres niveles Espacial Y su delimitación Y su delimitación Y su delimitación Y su delimitación Y por último El examen En su documento Puede hacerlo Ya ir trabajando En la justificación A partir del modelo Lo que aparece ahí Perfecto Entonces voy a colocar aquí mi árbol de problemas y mis preguntas de investigación acá. Muy bien. Ya está claro. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este trabajo? ¿Alguna duda? No, Lizen. Ya. Bueno, miren, son, vamos a salir de acá. Nosotros no tenemos que consumir las dos horas porque no tenemos el examen en línea, es una tarea. Lo que tenemos es que hacer lo que hemos hecho, hacer la explicación de todo. Entonces ya saben, aquí vamos a entrar otra vez a la plataforma. Aquí en la plataforma. Tenemos el, en examen, el examen parcial. Vamos a salir de aquí. Y aquí está toda la información que ustedes necesitan. La primera evaluación parcial. ¿Alguna duda sobre los elementos aquí que están en la primera, en el documento de la primera evaluación parcial, en la tarea examen? ¿Alguna duda? ¿No hay? Bueno. No, Lizen. Perfecto. Genial. Entonces, les recomiendo lo siguiente. Miren, no tenemos que usar el examen con nosotros el horario de las dos horas. ¿Qué les propongo? Adelanten ahora. Hagan su examen. Si ahora este es el tiempo de clase, ustedes tienen que estar aquí en la clase, trabajen en el examen. Y a lo mejor les da tiempo. Fíjense. 9 y 44. Una hora y 15 minutos. Les da tiempo. 9 y 45. Una hora y 15 minutos. Les da tiempo a hacer el examen ahora. Y ya salen de eso. Y ocupan este tiempo. Que de otra forma no lo iban a hacer. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo mantenerme en línea. Y cualquier duda que tengan, me hablan. ¿Está bien? Yo me quedo aquí en línea. Y cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan mientras van trabajando. ¿Les parece bien? Está bien, Luis. Sí, está bien, Luis. Arriba. Pónganse a hacerlo ya. Como si fuera en línea. Pónganse a hacerlo ya. Aprovechen. Los que puedan, por ejemplo. Los que puedan. Trabajar ahora. Que estén en su computadora. Pues. Les aprovechen. Ya. Mire, Maribel dijo que sí. Que está haciendo. Entonces, yo voy a estar aquí. Voy a estar acá. Voy a apagar la cámara. Pero estoy aquí. Cualquier cosa me hablan. Y yo. Les respondo y les, les, les ayudo cualquier duda. Dicen. ¿Está bien? Dime, Eduardo. Consulta. Yo estoy como que sobreescribiendo todo mi proyecto en ese, como que ejemplo que mandó, planteamiento del programa. ¿Está bien? ¿O lo tengo que hacer en otra parte? No, no. Tienes que hacerlo en este documento que está en el examen. Claro, claro. Es que lo estaba haciendo en ese ejemplito que subió de esa cosa. Claro, pero ese ejemplito, ese ejemplito no tiene logotipo, no tiene los datos para poner apellido ni nada. No, no, claro, pero en el orden que lo estoy haciendo está bien, no veo, o sea, siguiendo esos pasos. Sí, claro, el orden es el mismo. Ah, ya. Ese era nomás mi duda. Pero ya cópialo directamente lo tuyo en el documento de Word que está en el examen. Ese documento, no me inventen documento y pongan logotipo y inventen ustedes con sus letras, no. Ese documento es como la hoja de examen que le daban cuando ustedes hacían los exámenes presenciales. Es exactamente lo mismo. Por eso tiene que ser en ese y ahí está bien aclarado. Y al que no me lo haga en ese, le voy a quitar puntos. Porque esa es su hoja de examen. ¿Está bien? Listo, estoy aquí. Cualquier cosa me hablan. Estoy en línea. Gracias. 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 Ja' mira, ya has ganado tiempo al hacerlo hoy, al comenzar ahora. Ya has ganado tiempo. Si. ¿Cómo está el día por santa cruz, está nublado? Sí, dicen, está nublado y con un poco de viento Ah, ya Aquí está nublado viento, no, pero nublado sí Estoy yendo a Santa Cruz ahora Le deseo buen viaje Gracias Ahora a las once y pico después de la clase voy Tengo que ir a la universidad Gracias 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 Muy bien Muy bien jóvenes Miren Son las y 51 Faltan unos nueve minutos para que termine el horario de clase Si no hay duda vamos a terminar aquí Ya saben el trabajo ya está abierto Lo pueden subir desde hoy y hasta el lunes a las 23 y 59 O sea que tienen bastante tiempo para que les quede muy bien Tal y como la investigación 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 también la presentación la estética del trabajo es fundamental para que uno pueda acercarse al trabajo con más deseo con más motivación Eso han conseguido Que el que está gratis El que está tremendo Porque ese perfil lo hacemos innegablemente para que otros lo lea Igual que el artículo que sale del perfil Muy bien Listo Entonces terminamos aquí Cualquier duda ya saben por el grupo de Whatsapp me hablan Y ahí estaré como siempre presto a responderles y ayudarlos. Bien, cuídense mucho. Nos vemos entonces. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Cuídense. Éxitos en este examen y en los otros si todavía no han terminado. Creo que todavía no han terminado. Gracias, Linsen. Hasta luego. Hasta luego.